Marinera Tú bailas con tanta gracia, tu salero y emoción Por eso que has provocado el grito de esta pasión Con la mafia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón En tu regalo de belleza, con el que te ha dado Dios Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú Por eso que como orgullo quiero cantar, nadie como tú Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas de una marinera Tú bailando, no pintas los colores, rojo y blanco de esta mi bandera Yo te canto con guitarra y con cancón Quiero guitarra fuerte, con toda mi talento Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas de una marinera Tú bailando, pintas los colores, rojo y blanco de esta mi bandera Cuando yo te canto con guitarra y con cancón Quiero cantar fuerte, con toda mi talento Nadie es como tú Este es un homenaje al Señor de los milagros En agradecimiento por todo lo que nos da Reciba esta canción, Señor, que te entregamos con devoción Marinera Norteña para mi Cristo, por eso Para ti, mi Señor de los milagros De la exposición de Manuel Miguel Eso es ¡Qué bonito! Hace años un terremoto, se acudió Lima nuestra capital No llegando para el alboroto, cambio de tronco, de amor y paz El libro de este gran bandero, generó una gran emoción Sonido, es la canción de nuestro Cristo moreno Se manda muy tarta, es el muro de la esperanza Creemos en la salvación Y será que todos unidos oremos Que el Señor nos ama El Señor nos ama Palmera de la alabanza Y cantemos por ti, mi fe de decir Nunca, Señor, te puedes tomar en mi canto Escribí esta canción con mi corazón Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!